Recibir para presentar en sociedad a Movistar Fest. Vamos a vivir una mañana con muchos amigos, vamos a charlar mucho de música. Fernando, muchísimas gracias por esta apuesta, que es una apuesta como muy de verdad, ¿no? Es una apuesta de gente apasionada y que nos gusta muchísimo la música. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué vamos a poder ver en Movistar Fest más allá de lo que hemos visto en el vídeo? Sí, pues mira, yo creo que este es un canal que nace desde la empatía, desde la empatía del momento. Es verdad que cuando ideamos Movistar Fest no había pasado el principio del horror. Habíamos decidido que hacíamos este año un canal sobre música en verano para acompañar a los festivales y porque en realidad es uno de los pilares que nosotros hemos intentado cultivar en estos cuatro años, más de cuatro años desde que estamos aquí. Hemos intentado convertir la música en un pilar de contenidos. Es una apuesta no arriesgada, porque no nos parece arriesgada, lo que nos parece que es hasta un poco contra los tiempos. La música ha estado desapareciendo de la tele y nosotros decidimos que poco a poco tenía que ir invadiendo nuestros contenidos en Movistar Plus. Que es lo que es finalmente Movistar Fest, que es un homenaje sincero, muy empático a la gente que hace la música y a la gente que consume música. Y ponemos mucho empeño en el primero, que toda la gente, como todo el mundo, nadie ha escapado a este horror del COVID, pero yo creo que hay un colectivo como el de la música, como otros muchos, que se ven muy afectados. Y queríamos poner nuestro granito de arena, hacer un rendido homenaje a la gente que hace la música en este país y que llevamos cultivando. Y realmente lo que vamos a ver durante este mes y pico de Movistar Fest en el Canal 23, son 24 horas de música todos los días, en los que hay más de 100 conciertos, de los que 70, y ahora os hablará Jorge, son de producción propia, hay 30 que son adquisiciones, cosas muy chulas, donde está Muse, donde está Queen, donde está Shakira, donde está Alejandro Sanz, etc. Muy diverso. Muy diverso. Sí, hemos intentado también que el canal no tenga solo un tipo de música, hemos intentado que tenga un espectro muy grande y que le guste al mayor espectro de público. Luego tiene más de 50 programas de música adquiridos, más luego todos los programas de producción propia. De los que va a hablar también Jorge, que es un poco el ideador de toda la línea de programas musicales de Movistar Plus, que por cierto, y siempre lo digo, están colocados siempre en el top 10 de los productos más consumidos desde que cero ha nacido. Es decir, esto de que la música no funciona en la televisión depende, y sobre todo si se le da un componente que creo que nosotros hemos hecho bien y que incluso intentamos transmitir con el canal, que es la emoción, lo que la música transmite de emociones. Vamos a ver más de 50 documentales, documentales sobre Springsteen, sobre Bowie, sobre Pavarotti, sobre Ara Malikian, etc. Vamos a ver películas, tenemos un montón de producto y que nosotros vamos a compartimentar en una cosa que es absolutamente típica de los festivales, que es los escenarios. Vamos a dividir nuestro canal y su oferta en escenarios. Escenario de divas, escenario de pop rock, escenario de tecno, un montón de cosas. Ya lo iréis viendo, ya hablaremos de ello. Y ahora vamos a hablar con alguien que de repente te envía un mensaje y te dice oye, ¿por qué no preparamos un pilotito de un programa confinado a ver qué tal sale? Y la cosa se termina convirtiendo en un programa de 7 semanas donde han tocado más de 100 músicos, cada uno desde su casa, esas sesiones Movistar Plus in the House. Jorge, cuéntame un poquito, te quedaste con ganas de marcha por lo que veo y tenemos más producción propia para Movistar Fest. Desde luego. En el momento en que nos confinamos, la verdad es que el primer pensamiento fue la música no va a parar. La música no va a parar en Movistar Plus. Intentaremos por todos los medios y de cualquier manera seguir con ella, cómo podemos seguir con ella. Y es verdad que de ahí salió un primer sesiones in the house para mantener la música desde casa, que se alargó hasta siete programas. Y es verdad que ya entonces, con el nuevo canal, con la serie del nuevo canal, pensábamos que necesitábamos un programa que pudiera, de alguna manera, contar todo lo que es el canal. Y me refiero sobre todo a ese espíritu que contaba Fernando de homenaje a tantos y tantos veranos de festivales, de conciertos de verano, que no vamos a ver este verano de la misma manera, desde luego, y que de alguna manera queríamos, a través de los músicos, de los responsables de festivales, de periodistas, de fotógrafos, de un montón de gente, contarlo. Ese fue el inicio y va a ser el inicio también del canal, pero queríamos traer, aparte de un montón de programas musicales que hemos estado haciendo, pues también programas frescos y nuevos. Y es verdad que de alguna manera teníamos ya previstos en su momento grabar una serie de artistas que iban a venir a sesiones y que tuvimos que parar y que vamos a seguir grabando, pero queríamos que los nuevos programas que estrenamos en Movistar Fest de alguna manera tuvieran un componente que los uniera y que tuvieran un significado. Y por eso pensamos que grupos como Cariño, como Las Hines, como La La Love You, de alguna manera aportaban esos grupos que queríamos ver en festivales, grupos frescos, estos nuevos sesiones, pero a la vez traer un Sesiones Indafest, que es el primer programa que inaugura el programa y con el que contamos con 32 músicos en el programa. Contamos también con ocho festivales participando, contamos con periodistas musicales, con fotógrafos y que además queríamos que el programa lo cerrara una canción muy especial como es Carreteras Infinitas de Sidoní. Continuamos con un programa especial que es su tercera edición. Hicimos un primero Canciones desde la azotea dedicado a los Beatles, son programas que dedicamos a iconos de la música. El primero que hicimos es de los Beatles, hicimos uno del Tom John y este lo vamos a dedicar a David Bowie. Ya queríamos hacerlo desde hace tiempo y ha llegado el momento. Grabamos varias versiones con Álvaro Sweet, acompañado de Litus, de Alfred García, de Iván Bikina y de John, de Smile. Esta llegada de Movistar Fest que será este viernes. Hacemos una acción de plataforma chula y es que podremos ver el programa del que estaba hablando Jorge en simultáneo, tanto en Cero como en Movistar Cine Doc and Roll y en el canal que empieza exactamente a las 10 este viernes. Hacemos un ejercicio de plataforma para que quede bien claro la apuesta súper decidida y luego iremos con un gran concierto de Alejandro Sanz. Pero bueno, ese es nuestro comienzo. Yo por apuntar cosas, yo creo que lo que vamos a ver es parte de una línea que nosotros hemos, como decía antes, hemos intentado implantar desde hace mucho tiempo, pero yo quería sobre todo poner mucho énfasis en los In The House, los Movistar, las sesiones Movistar Plus, In The House, que han sido un prodigio absoluto técnico. Tú has estado allí y la verdad es que nos sentimos súper orgullosos. Ha sido un súper trabajo del equipo de Jorge. Pues mira, yo creo que desde el principio en Movistar Plus nos planteamos esto, pero no solo con la música, también lo hicimos en general con el mundo de la cultura, lo hemos intentado con el teatro, hemos intentado muchas cosas con el único empeño de que no parara y que la gente sintiera que en un momento en el que solo podías estar en casa, ver las noticias y poder entretenerte que tuvieran el mayor número de contenidos posible. Lo hemos intentado desde el principio, fue algo que nos marcamos desde el minuto uno en Movistar. De hecho, abrimos Movistar Lite para todo el mundo, para que todo el mundo tuviera accesos a los contenidos de Movistar Plus sin coste. Y yo creo que nuestro deber era un poco intentar que un sector muy fastidiado no parara. Lo hemos hecho desde muchos puntos de vista y desde muchos ámbitos decidimos y no era fácil no parar nuestros lates, por cierto, uno de ellos con una intervención de la música fundamental como es leitmotiv. Y yo, ahí decidimos no pararlo, pararon en prácticamente todo el mundo los lates y nosotros decidimos seguir, decidimos que teníamos que seguir dando entretenimiento, multiplicamos nuestra ración de cine, de música, de contenidos, adelantamos las series como La Unidad o como La Línea Invisible. Bueno, digamos que nuestra intención fue darle a la gente un mayor número de contenidos y un mayor acceso a contenidos de entretenimiento. Y no sabéis lo que ha sido, ha sido incrementos de consumo enormes. No lo digo desde el orgullo, lo digo desde que la gente solo podía hacer eso y lo digo con mucha tristeza, pero en realidad también sentimos que hemos aportado nuestro granito de arena. Y con la música lo tuvimos muy claro desde lo que os contaba antes del ámbito de este canal, que íbamos a hacer que lo hubiéramos hecho si no hubiera pasado nada. Una banda que son buenos amigos, que es una de las mejores bandas de este país y que además cada vez que levantas el teléfono para proponerles hacer algo en la televisión, ellos están ahí desde el primer momento. Lori Meyers, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo va la vuelta a la realidad? Es la primera vez que salís de Granada en tres meses, leía por ahí. Sí, bueno. O más, incluso, porque como no estábamos girando, pues acumulamos estos tres meses de confinamiento, incluso dos o algo así. No nos acordamos qué mal estaba la A4, ¿sabes? La carrera de Andalucía. Sigue con mogollón de baches. Ya lo hablamos en su momento en In The House, Noni. Todo esto os pilla preparando un nuevo disco, con lo cual los efectos no son tan nocivos como si os hubiese pillado en medio de una gira, ¿no? Sí, y luego nosotros es verdad que tampoco estuvimos muy activos en el último tráfico de internet porque es que no teníamos compromisos ni con promotores, ni teníamos entradas que se habían vendido, ni teníamos compromisos con casi nadie. Entonces, más o menos, hemos podido estar dedicándonos a trabajar en el disco y, bueno, pues sí, hemos hecho algunas cosas que hicimos con vosotros y, pues bueno, algunas cositas para ir paliando, pero también mucho el típico, los típicos de voces que te preguntan qué opinas de la pandemia y tampoco sabíamos muy bien qué decir y tal. Pero en lo que ha sido con respecto al disco, por lo menos hemos podido trabajar telemáticamente también, mandándonos las pistas por internet hasta que ya pasamos a fase 1, creo, y ya nos pudimos ver juntos tomando las precauciones, claro. Y vais a estar en Movistar Fest con uno de los conciertos más especiales y multitudinarios de toda vuestra carrera. Contadme un poquito de ese concierto que podremos ver en el 23 de Movistar Plus. Bueno, pues la verdad es que fue el último concierto que dimos, de hecho, antes del parón para estar más centrado en el nuevo trabajo y todavía lo recordamos con mucha emoción. Hace poco salió también, lo podía ver la gente con el DVD y fue un trabajo muy duro. La verdad es que estuvimos planteando ese concierto durante un año para hacerlo muy especial porque no quisimos hacer un concierto al uso, sino jugar con algunas temáticas más dentro de la música y hacerlo más especial con orquestación, con apariciones incluso de bailarines, coreografías muy especiales para algunas canciones y fue un trabajo muy duro por parte de todo el equipo. Hacer un concierto solo para un Wisin conlleva mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de la oficina, de todos los técnicos, de los mismos músicos, mucha implicación por parte de mucha gente. En nuestra casa casi. Un festival, bueno, nosotros empezamos en una época en la que hacíamos, eran sobre todo los veranos, nos dedicábamos a los festivales, pero luego había una temporada que en el invierno íbamos a sala, pero bueno, fuimos creciendo, ya no podíamos estar a sala con esa gente y al final nos fuimos centrando en los festivales. Yo creo que Lory Meyer es uno de los grupos, por antonomas o por naturaleza, que es más carne y de festivales y siempre nos hemos sentido súper cómodos con escenarios grandes, con grandes producciones y luego no hemos sido tampoco envidiosos en el aspecto de que sabes que esa noche compartes con más amigos, con más grupos, con más bandas, sino que sabíamos que era una noche especial donde tú tienes que tocar un cierto tiempo y es algo dinámico, es como un playlist y luego viene otra banda y todo se hace dinámico y nos gustaba bastante el formato festival. Desde Molde, ciudad y municipio costero de Noruega, de 26.000 habitantes, residencia habitual de nuestro siguiente invitado, Jorge Martí, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Estoy bien, ¿y vosotros? Bueno, viendo el reportaje con lagrimillas, ¿no? Te echa de menos, ¿no? Hombre, sí, yo creo que, bueno, están todos compañeros hablando y compañeras de lo que significa un festival. Yo creo que un festival es la celebración de la vida, ¿no? Y la vida es lo que hemos perdido en muchos casos en esta pandemia y en esta crisis sanitaria. Entonces, pues, digamos que esto sería la otra cara de la moneda y lo que queremos recuperar todos, ¿no? Ojalá pronto volvamos a unirnos a celebrar la vida en comunión, ¿no? Y, bueno, yo creo que esa expresión máxima de la música que al final es el directo y el contacto con el público, ¿no? Vosotros acabáis de publicar single, lo que me sugiere que ya estáis recuperando, nunca mejor dicho, la actividad de la banda. ¿Ya vamos a preparar nuevo disco? ¿Ya preparando los conciertos a la vuelta, ¿no? Bueno, la actividad de un músico yo creo que nunca para. O sea, realmente uno es músico las 24 horas del día, 7 días a la semana. Siempre está pensando en canciones, componiendo, grabando. Hay un montón de trabajo que no se ve y luego, por supuesto, está el trabajo que se ve, que son los conciertos, los festivales. A nosotros, desgraciadamente, pues esta pandemia nos ha golpeado fuerte a nivel personal, pero luego a nivel profesional también porque estábamos a las puertas de una celebración de 25 años de aniversario, que habíamos preparado una gira especial, habíamos hecho una inversión de dinero, de tiempo, de ilusión muy grande. Y, bueno, todo se ha venido abajo. Y yo creo que lo peor de todo esto es la incertidumbre, ¿no? Yo creo que la incertidumbre que todos tenemos en el sector es algo que es bastante nocivo para la salud, ¿no? Y te mantienen una especie de montaña rusa emocional que hay días que lo ves que sí que va a poder ser. De repente ves que hay unos brotes por ahí y hay unos repuntes y entonces ves que todo se va a venir abajo. Y, bueno, es un poco una sensación extraña, ¿no? Y en Barna tenemos a otros buenos amigos. Terminando ya su próximo disco están por ahí Mark, Jess, Axel, Sidon y... ¡Bienvenidos! ¿Dónde están los aplausos? Quiero aplausos, por favor. ¡Os veo! Os veo con la efusividad de haber acabado el disco ya. Es que después de seis meses, Arturo, ¿qué tal todos? Por cierto, que me ha hecho mucha ilusión ver a Lole y me irse en el estudio. O sea, a los dos compañeros que me dan unas ganas de subirme a un escenario ya de una puta vez y de embarazarnos a todos. Porque nosotros llevamos un confinamiento eterno. Para empezar la... Bueno, escribí una novela que después se empalme con la grabación del disco que se ha alargado seis, seis meses, seis fucking meses. Que no me lo puedo creer, que te hagas ganas de salir de esta casa. Y de, ¿sabes? Y de encontrarme con mis amigos, mis compañeros, mis colegas. Pero vais a salir súper pronto porque, aunque no esté el disco listo, ya tenéis fecha para tocar en Madrid, el 15 de julio. Vaya, bueno, eso es un drama, ¿eh? Porque, no, es un drama, no. Quiero decir, es muy guay. Es muy guay. No, no, lo que pasa es que ayer justamente nos juntamos los tres con Víctor y con Edu para hacer el primer ensayo. Y yo estoy roto. O sea, tengo una tendinitis horripilante. No he podido dormir entre la noche. Creo que Jesús también ha tenido problemas. Y a... Yo he tenido problemas. Menos mal que tenemos a Axel, que es el jovenzuelo de la banda. El atleta de la banda. No, pero es verdad que, claro, lo de ayer en realidad es súper bonito por el hecho de que por fin la banda junta ensayando. No deja de ser muy simbólico acerca de una cosa que estamos viendo y a la que nos cogemos con ilusión, ¿no? Pero es verdad que tanto cambio al final ha hecho que nos pillara el toro. Porque es que el sábado dábamos por terminado el disco y entonces el propio sábado decíamos, joder, pero si es que se va a anunciar ya hoy mismo el concierto de Madrid que es el 15 y antes tenemos con Girola, hostia, habrá que ensayar, ¿no? Y ha sido, pues, deprisa y corriendo preparar un ensayo que ayer fue de todo. Fue dramático, fue divertido, fue, bueno, un primer ensayo con todo lo que significa. Al final es el primer paso firme que espero que nos lleve a demostrar que la música no puede parar, que la música no puede parar. Que en casa, sin tocar, no podemos hacer que la música tenga altavoz y menos la nuestra, que es la que queremos que la gente escuche y lo que vamos a hacer es lo posible para que de una forma lo más sostenible posible la música no se pare. Bueno, pues, todavía no he escuchado el resultado final porque esto es una cosa que hemos ido haciendo un poco todos desde su casa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, con mucha ilusión. Nosotros conocemos a Sidoní desde hace muchos años, los queremos mucho. Cuando surgió la posibilidad, por supuesto, además ellos nos habían echado ahí el guante en ese programa, ¿no? Pues nos hacían mucha ilusión. Es una canción que, además, yo creo que es también una celebración de la vida de los festivales de la música icónica. Creo que es uno de sus mayores hits. Y la última vez que estuve en el sonorama pude ver el concierto desde el escenario, pude ver ese momento en el que tocaron esa canción y decirle luego a mis amigos, ¿no? Que son grandes amigos, Sidoní, cuánto me emocioné, ¿no? De ver realmente cómo levantaban un festival, ¿no? Yo creo que ese sonorama, pues, bueno, ahora ese tipo de momentos se ven en la lejanía un poco con nostalgia, ¿no? Y como una especie de sueño de una noche de verano irreal que, bueno, que a todos nos gustaría recuperar, ¿no? Pero, claro, te crea unas sensaciones muy fuertes y encontradas, ¿no? Esa versión de Carreteras Infinitas cerrará esas sesiones Movistar Plus Indafest que estrenamos este viernes. Y, atención, voy a repasar a todos los que colaboráis en la canción. Está la versión creada por La Habitación Roja, pero, además, tendremos las voces de Ricky Faldner, como no, Lala Loveview, Niños Mutantes, Tachenko, Nunatak, De La Porte, Travis Berge, Ricardo Vicente, Maga, Amatria y Ginebras. Si, Doni, ¿cómo se os queda el cuerpo? ¡Hala! Bueno, mira, yo le pedí a Axel y a Xez que no me dijeran los artistas que iban a participar en Carreteras Infinitas. Pues ya lo siento. Que era más feliz, la sorpresa. Pero muy feliz, muy feliz y muy agradecido. O sea, es como muy flipante, ¿no? Es como, salvan toda la distancia, que no soy un flipado, pero a veces sí. Pero cuando Eric Clapton vio por la tele a la Jimi Hendrix Experience haciendo una versión de Sunshine of Your Love, del segundo disco de Cream, que Clapton decía, es el mejor día de mi vida. Pues está tan agradecido que alguien recogiera esta canción y la hiciera. Nosotros nos sentimos de la misma manera. Es muy heavy que alguien recoja mi voz y la proyecte de otra. Bueno, no sé, desde su alma. Es que me parece un ejercicio increíble. Y gracias a Habitación Roja, gracias Jorge, por hacerlo y por hacerlo también. Ahora mencionan a los técnicos que lo hacéis todo con tanto cariño en este programa, de verdad. Antes tú, Arturo, citabas a Rosillo. Pero antes lo hacéis todo súper bien. Y yo confío que va a ser una versión espectacular. Ahí está Paola Rivero, de cariño. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tres meses encerradas en casa y de repente el primer bolo que hay que dar es en la tele. ¿Qué tal la sensación? ¿Qué tal fue esa grabación para vosotras de Sesiones Movistar Plus? Bueno, fue un poco raro, la verdad, porque en lugar de público, cámaras, ¿no? Ahí apuntándonos y nosotras un poco cidadas, la verdad. No podemos mentir. Pero nada, la verdad que muy guay. Gracias por la oportunidad de poder estar ahí y tal. ¿Es importante para las bandas emergentes tener el apoyo de la televisión? Porque la sensación general era que, por lo pronto, el streaming y los festivales eran como vuestras mayores plataformas de promoción. ¿Qué tal se siente la oportunidad de venir y tocar en directo en la televisión y mostrar lo que hacéis a la gente en casa? Claro, para nosotras como bandas emergentes es súper importante porque ahora que no hay festivales es como nuestro escaparate para que muchas personas que no nos conocen, no nos han encontrado en Spotify o no hemos llegado a ellas, pues nos puedan escuchar y tal. Entonces este tipo de espacios, la verdad que nos ayuda muchísimo a que nos escuche nueva gente y demás. No sé si ya tengo la conexión también con David de Lala Love You, que serán de los próximos en actuar en sesiones Movistar Plus. ¿Qué tal? David, ahí te tengo. ¿Cómo estás, David? Muy bien, pues aquí estamos. Un placer. Ya retomando los ensayos también con la banda, ¿no? Eso es, cogiendo carrerilla para cuando se pueda, para cuando no suelten y se pueda tocar. Hace unos días, unas semanas, cuando hablábamos, estábamos como en un momento de mayor incertidumbre, pero parece que las cosas van un poquito mejor ahora respecto a la programación de conciertos. ¿Estáis con ganas de tocar? Sé que tenéis ahí una riviera en el horizonte. Sí, sí. Lo que hemos notado es que nosotros tenemos muchas ganas, pero el público, o sea, no solo los músicos, el público también, porque ha acojonado un poco incluso, que las pusimos a la venta hace solo unos días y enseguida la gente ha empezado a comprarlas, incluso con la incertidumbre. Así que se ve que las ganas es en las dos direcciones. Movistar Plus fue el lugar en el que Amaya se sentó en un sofá y dijo que le gustaba más Colau que el Colacao y de repente el Alalobio se convirtió en una banda viral durante semanas. Así que el apoyo de la tele es muy importante para las bandas, ¿no? Es muy importante. Creo que es un privilegio. O sea, nosotros nos sentimos de verdad muy agradecidos con vosotros, con el apoyo que nos estáis dando ahora, lo que nos dio la resistencia. O sea, creo que el poder estar aquí y poder llegar a la gente a través de la tele, pues, bueno, es un súper privilegio. Y conectamos con el director de uno de los festivales, pues, a los que más cariño se les tiene en este país, Javier Ajenjo, director del Sonorama. ¿Cómo estás, Javi? Hola, Arturo. ¿Cómo estáis todos? Va a ser un verano muy distinto en Aranda este año, ¿no? Va a ser un verano muy distinto porque yo creo que vamos a retroceder casi a 25 años atrás. Y esto va a suponer, pues, encontrarnos una ciudad, en cierto modo, sin música. Algo que ya en Aranda de Duero es una seña de identidad. El bienar de todas nuestras calles, no solo de lechazo, de vino de Ribera del Duero, como bien sabéis, sino de un montón de escenarios, entre ellos la Plaza del Trigo. Entonces, para nosotros va a ser un año terriblemente extraño y, bueno, pues, hemos tratado de hacer algo para cambiar este camino que era un camino bastante oscuro para este año 2021. Aquí en plató también tenemos a José Gallardo, que es director artístico del Festival Tomavistas de Madrid. José, ¿qué tan grande es este palo para un festival como Tomavistas? Bueno, pues, piensa que es la única actividad que tenemos durante todo el año. Bueno, tenemos algunos conciertos en sala también, pero la gran base de nuestro trabajo es el festival. Entonces, si no hay festival, pues, se para todo. Todo el concepto que tenemos del trabajo de todo el año porque, aparte, ya llevas un año trabajando para ello. Entonces, bueno, pues, es un palo grande a nivel emocional, también económico y, bueno, sobre todo el tema, la sensación de incertidumbre y frustración que tienes cada día. Sobre todo en este proceso en el que tienes que adaptarte y ver si realmente puedes desplazar el festival o aplazarlo a un tiempo. Luego, cuando ya ves que es imposible, lo tienes que pasar al año siguiente. En fin, todo el proceso es complicado. Muy importante. Yo creo que una de las cosas fundamentales para todo el público, tengo que saludar a José, animar a todos los festivales de este país que lo vamos a seguir luchando duro, creo que es muy importante comunicar bien, dar tranquilidad a todos aquellos que son los que sustentan todo esto, los que compran sus entradas. Nosotros queríamos salir con todo el cartel de 2021, con algunas sorpresas también, con un gran cabeza de cartel que esperamos anunciar desde la Plaza del Trigo el día 15. Y sobre todo, creo que este tiempo ha sido un tiempo extraño, pero hemos demostrado en el mundo de la música la mayor actividad que se podía demostrar. Hablaban de que la música no se ha parado. Ha sido apabullante. Creo que desde todos los sectores, incluyendo, hay que agradecer esta iniciativa, la verdad es que es súper emocionante, que por fin podamos tener un canal de música de verdad y estemos todos representados. Es increíble, pero hemos demostrado que ha sido un tiempo extraño, pero un tiempo también... Hoy es muy reconfortante. Y voy a tocar toda la madera que quepa en este plató. Es la última bala en la recámara, ¿no? Si de aquí a un año no se pudiese celebrar, toma vistas, o lo mismo para ti, Javi, sonorama, estaríamos ante un momento de mucho peligro para los festivales que habéis montado. Sin duda. Es lo que tú dices, es como la última bala. Al final hemos trasladado un poco, tenemos un problema heredado de este año que lo trasladamos al año que viene. Las devoluciones de entradas, una serie de gastos que ya se ha incurrido, que se han ido por la ventana. De repetir una situación parecida, pues es complicado. También es cierto que ya vamos un poco prevenidos y sabemos que de repente el año que viene igual tenemos que modificar de alguna manera el festival. Yo sé que igual para Javi su sonorama, que es bastante más grande, tendrá más complicaciones. Nosotros podemos adaptar, somos un festival para 10.000 personas, podríamos adaptar un poco más la situación, el espacio y demás. Pero sí, es aplazarlo todo al año siguiente con mucha motivación, mucha energía, viendo que todos los festivales un poco nos estamos manteniendo, que eso también ayuda mucho, sabiendo que también las bandas necesitan este tipo de... Hoy he visto todo esto que estáis preparando, motiva mucho. Es decir, que hay grupos que dicen que los festivales son vida, es decir, es una comunión que tenemos que mantener y claro, el año que viene es muy importante que todo salga bien. Sí, a ver, queríamos lo primero... Mira, para nosotros es imposible parar. O sea, nosotros hemos vivido una reinvención continua, por decirlo de alguna manera, son 23 años luchando en un medio... Esto empieza a ser un término que es la España vaciada, empieza a ser muy común. Esto ha estado vacío siempre, no está vacío ahora, entonces llevamos trabajando muchísimos años y este verano, pues sí, tenemos un ciclo de conciertos no solo en Aranda, sino también en Valladolid y en Burgos con un montón de artistas, queríamos dinamizar prácticamente toda nuestra zona si es posible y además un pequeño homenaje porque no es un festival solidario, sino un sonorama, homenaje a toda la gente que nos ha cuidado. Al final, todos hemos sido esenciales, eso está claro, porque si no, no estaríamos aquí, pero va a ser un homenaje con un montón de bandas, amigas de Sonorama Rivera y vamos a tener, pues en principio, 800.000 personas guardando, obviamente, todas las medidas de seguridad los días 14 y 15 de agosto y va a ser una celebración de la música y sobre todo porque nosotros, a nivel organizativo, a nivel asociativo, desde Ardetro ya necesitamos estar juntos, no podíamos pasar un verano sin Sonorama Rivera de alguna manera y bueno, pues hemos inventado que la verdad que eso no se nos da nada mal, amamos la música, amamos inventar, copiamos mucho, la verdad que seguimos aprendiendo de todos los festivales. Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque estamos pensando en ello, estamos preparando, bueno, es verdad que hemos reinventado un poco sesiones sin tener más remedio durante el confinamiento, seguimos con ello y de cara al otoño pensamos en cómo es la manera de dar esa oportunidad a grupos emergentes y de incluirlos dentro de sesiones, así que la respuesta es que sí, espera otoño y ahí estará. Sí, iremos a los más emergentes aún porque es verdad que hemos tenido, pues no sé, cariño directamente que les hemos visto hace un rato, Lala Love, View, Cupido, hemos tenido un montón de bandas pequeñitas y grandes descubrimientos como Travis Bertz sin ir más lejos, así que ahí estaremos luchando también por los emergentes que lo merecen. Si Jung de Destino Talento, ¿os planteáis organizar un concierto o festival propio reuniendo a varios artistas o grupos? Pues la pregunta está muy bien también. No será porque no lo hayamos intentado, pero no es fácil. Yo creo que no es el año para intentarlo, lo hemos intentado y yo creo que si tuviéramos que decir algo que nos falta en la propuesta es probablemente un directo, pero no hemos podido. No es fácil organizar ahora mismo un directo con esta vorágine. Yo creo que ojalá, ojalá podamos hacerlo para otro momento. Ahora, insisto, no nos ha sido posible, pero lo hemos intentado. Bueno, todavía no hemos contado mucho, pero es verdad que cerramos la trilogía y que aún así no paramos y hay un proyecto en el que estamos trabajando que la verdad es que nos pilló el confinamiento en medio de la producción. Tuvimos que pararlo y estamos retomando y que muy pronto os contaremos porque vamos a empezar a grabar muy prontito, muy prontito y que lo llevaremos a lo largo de varias localidades españolas. Tengo algunos detalles y sé que es más bonito que pasear al perro durante el confinamiento. Es muy bonito. No es fácil salir de la trilogía que se inventó Jorge y tener el mismo acierto, pero yo creo que va a ser un tiro. Y luego es verdad que nosotros en una parte de nuestros pilares, que siempre hablamos de ellos, de la no ficción, en la no ficción también va a aterrizar la música en proyectos que tenemos ya para el 21 y a lo mejor incluso hasta para el 22. Pero intentamos que la música entre con proyectos muy ambiciosos dentro de nuestra línea de no ficción, aparte de toda la par, todos los programas musicales que desarrolla Jorge con mucho acierto cada año. Fernando ha contado un ingrediente fundamental que es la emoción. Es verdad que es muy difícil trasladar a la televisión la energía y la emoción que tiene un directo. Es casi imposible. Y es verdad que desde el principio queríamos buscar esa manera de cómo contar de otra manera la música y de cómo trasladar ese sentimiento que te provoca el escuchar las canciones en directo a la televisión. Y en realidad cada uno de los proyectos la base que tiene es la pasión y la emoción por la música. Yo añadiría uno que es la obvia, que es fe en la apuesta. tenemos mucha fe en la música y creo que lo demostramos con todas las cosas que hacemos de producción propia y yo recuerdo que en la interfaz cuando entras en nuestro disco hay una pestañita que se llama Música. Bueno, por cierto, no lo he dicho. Esa pestañita durante el tiempo que dure Movistar Fest se llamará Movistar Fest, pero es una plataforma que tiene específicamente una pestaña para contenidos musicales. Hay que tener fe y a partir de la fe salen cosas estupendas. Vía las redes sociales que es claramente nuestra es un elemento y una herramienta para todos nosotros. Como televisión de pago muchas veces no tenemos las armas para tener una televisión en directo y viva y con magazines, etc. Pero sí que lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Yo ya he visto a gente organizándose para ver conciertos, o sea, quedar todos para ver conciertos y comentarlo a través de las redes cada uno desde sus casas. Así que va a ser una buena dinámica este verano. Pues es una muy buena pregunta. Ojalá. De momento es una experiencia que hacemos y tenemos todas muchas expectativas. Está hecha con mucha fe y con mucho cariño. Queremos ver ahora cómo es la respuesta de la gente. Pues fue muy raro, la verdad. Sobre todo porque te acostumbras al espacio que tienes normalmente y a la interacción humana que tienes dentro de ese espacio y cambió todo, cambió todo. O sea, mucha menos gente en plató, todo el rato con mascarillas, no poder saludar a los compañeros como siempre con la misma fusividad y es raro y yo creo que de alguna forma también influyen los músicos, ¿no? Que llegan a un ambiente que es aún más hostil de lo que suele ser. Nosotros intentamos siempre que haya muy buen rollo, que haya muy buena atmósfera, que se sientan cómodos, pero claro, era complicado en un momento en el que ni nosotros nos sentíamos cómodos. Por suerte, en cuanto suena el primer guitarrazo, todo eso se pasa y esa primera grabación que fue con cariño fue bastante divertida, tuvimos una entrevista muy chula, así que queda probablemente como cliché, ¿no? Pero en cuanto suena la música como que todo se pasa, todo se alivia y ya llevamos tres grabaciones, la última fue con Álvaro Suid el viernes pasado y ya a estas alturas como que hemos recuperado el tono y se agradece bastante volver a Plató y hacer las cosas bonitas y sonando bonito como hacemos siempre. Bueno, empezamos con el Sesiones Indafest que es el que abre el canal y luego tenemos estas sesiones que estamos grabando ahora mismo en Plató y que se estrenarán después de Indafest que es este próximo viernes, los viernes de julio tendremos nuevos sesiones cada semana y hacia finales de julio estrenaremos canciones desde la azotea dedicado a David Bowie. Estos son algunos de los contenidos inéditos además de otros contenidos de adquisiciones que están programados. pues como os contábamos antes surge no surge previo al comienzo de la crisis sanitaria básicamente y fruto porque tenemos un montón de contenidos de música que funcionan francamente bien los documentales funcionan muy 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 bien le llamamos rockumentaries pero en general queríamos poner todo lo que tiene Movistar Plus de música juntarlo al final nos parecía que como no vas a poner El cielo puede esperar de Leiva que tiene unos momentos musicales espectaculares porque no vas a poner toda la trilogía de la música que ideó Jorge porque no vas a poner los documentales incluso películas que tienen un componente musical aparte de todas las sesiones Movistar Plus que tenemos yo creo que fue una idea previa de juntarlo todo que luego después cuando ocurrió toda la desgracia de la crisis sanitaria cobró un sentido y una emoción que antes tenía creo que el acierto de programación pero no tenía un componente que ahora ha salido en esta rueda de prensa es puertas que es la emoción que genera en todos nosotros la música sí claro nos encantaría otra cosa es las posibilidades que tengamos en un mundo incierto en los próximos meses que alguno es verdad que en el canal hay una variedad internacional luego de cara a producción propia este año era nuestro reto para dar un salto a nivel internacional y nos ha superado esta crisis es verdad que eso ha parado muchas de las visitas internacionales que iba a haber a España y que teníamos previsto incluir dentro de sesiones Movistar y que la verdad es que hemos podido hacerlo muy tímidamente con Palace, Monarchy y poco más porque nos ha venido por encima todo esto y dependemos de los festivales y de las visitas internacionales a festivales así que tenemos las ganas y vamos a seguir ahí seguro que sí que el año que viene podremos hacerlo claramente sí creo que lo he comentado antes creo que dentro de la línea del Pilar que hemos arrancado con mucho éxito con El Palmar con ETA la serie documental de ION y donde queremos que además sea una no ficción muy con muchos muy heterodoxa con muchos temas la música claramente es una línea que vamos a trabajar programas musicales sí y aquí está Jorge que ya os ha avanzado que preparamos uno muy bonito para Otoño e Invierno pero sí también desde el punto de vista de la no ficción del gran documental es que es exactamente eso estamos preparando nuevos proyectos algunos a punto de grabarse y tenemos en cartera otros para el año que viene que ya se adentran dentro de la serie documental con mucha ambición de cara a 2021 2022 tenemos algunas sorpresas muy potentes qué bonito poder hablar de música en televisión yo me lo tomo como una terapia cada vez que participo en uno de los documentales es como de venga vamos a hablar así que alivia mucho esta presentación tenía que tener música en directo sí o sí qué suerte tener a una de las grandes bandas de la música de este país interpretando una de sus canciones más apropiadas para estos tiempos que estamos viviendo tenemos ya en el escenario a Lori Meyers para interpretar Siempre brilla el sol es tan frágil como existir y sobrevivir hasta que llega el final y es tan fácil como dividir como suprimir todo lo que nos da pero siempre brilla el sol no lo decidimos pero siempre da calor pero siempre brilla el sol no lo decidimos pero siempre da calor y nos encontramos desde este viernes a partir de las 10 de la noche con un montón de contenidos musicales realmente interesantes en Movistar Fest en el 23 de Movistar Plus ya tenéis un bucle ahí anunciando la llegada del canal pues desde este viernes a las 10 de la noche la música va a sonar más fuerte que nunca en donde suena mejor la música aquí en Movistar Plus gracias 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 gracias